Antes de iniciar la carrera, vamos a darnos un paseo por el garaje de tres pisos. ¡Vamos! ¡Pip! 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 Para esta carrera tenemos al carro de la policía. ¡Police! ¡Police car! El carro de la policía estará supervisando la carrera. También estará presente el carro de bomberos para cualquier incidente que haya durante la carrera. ¡Y la ambulancia! El carro de la policía, el carro de bomberos y la ambulancia listos para supervisar la carrera. También tendremos el helicóptero, que nos estará supervisando desde lo alto. Tenemos el equipo de NOAA. ¡Oh, bravo! ¡Oh, bravo, bravo, bravo! Y los carritos que van a correr son los siguientes. Tenemos este... ¡Yo voy a ganar! ¡Mis carritos ganarán la carrera! ¡Bien! ¡Aguagú, aguagú! ¡Aguagú, aguagú, aguagú, aguagú! ¡Aguagú, aguagú, 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 aguagú! ¡Aguagú, aguagú, 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 aguagú. Va a empezar la carrera y los carros tomarán su posición. Bip, 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 pshhhhhh! al parecer los carros ya están listos va a empezar la competencia esta es la última vuelta la que definirá quién ganó la competencia ¿el carro de sal o el carro de noche? ¡yay! ¡yo gané la carrera! ¡yay! ¡no! ah 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 al parecer el carro de San ha tenido un accidente parece que va a venir el carro de bomberos auxiliar y 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 ¡Pip! 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 ¡Es el carro de San! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Quiero a mi mamá! ¡Listo la competencia! ¡Van ganando 2 a 2! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Viene la última corrida! ¡Pip! 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 ¡Ganador, señores! ¡Tenemos un ganador! ¡Fue el equipo de S.A.N.! ¡Yee! ¡Yupi! Ganó el primer premio. ¡Yee! ¡Recibas un trofeo! ¡Yee! ¡Ay! ¡Te emocioné! ¡Yee! 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 ¡Oh, no! ¡La próxima ganaré! Pero de todas maneras, ¡Felicidades, hermanito! ¡Ay! Todos están listos para una carrera amistosa. Aquí están los carros en línea. ¡Vamos a la carrera amistosa! Y ya está.